Hoy contesto unas preguntas rápidas sobre hábitos lectores. Hoy vamos con un booktag que es rapidito, lo prometo, para ponernos un poco al día así cotillear sobre nuestros hábitos lectores. Últimamente estoy haciendo varios booktags, pero es que se me habían ido dando pendientes y luego vienen otros y yo los quiero hacer porque son vídeos muy guays, pero se me acumulan y luego no quiero subir muchos booktags seguidos. Y en fin, que los quería hacer. Y ya está. Así que aquí vamos con este. Este es un booktag que yo he visto en el canal de Ivy Clementine, pero que ella mencionaba que era original de Ariel Bisset. Como siempre os dejo todas las referencias en la cajetilla y aprovecho ya para recordaros que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos o suscritos, que en la cajetilla siempre tenéis todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme por allí, formar parte de la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo. Y ahora vamos con esas preguntillas. Venga, voy a hacer aquí una traducción simultánea, un poco tal, porque estaré en inglés, pero son muy fáciles. La primera dice, ¿tienes algún lugar especial para leer en casa? ¿Yo soy de cama o de sofá? O sea, yo necesito lo que viene a ser una superficie mullida para leer, para que mi cabeza funcione. Pero es verdad que yo también soy muy de leer durante los desayunos y tal, entonces pues a veces también en la mesa. Pero no, 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 yo soy más bien de cama. Y si no se puede por lo que sea, pues sofá. Aunque también es verdad que esto es trampa, porque aquí estamos hablando de leer en físico, pero yo ahora que soy tan fan de los audiolibros, bueno, los audiolibros en cualquier sitio, en cualquier rincón de la casa, sobre todo la cocina, porque los uso mucho para cocinar, pero toda la casa en general, porque también los uso para limpiar, el baño para poner lavadoras, bueno, pues ya está. Esto rompe las barreras, el tema de los audiolibros. La siguiente es, ¿marcapáginas o un trozo aleatorio de papel? Bueno, pues ni una cosa ni otra. Yo siempre había sido muy de marcapáginas, pero es verdad que desde que me he aficionado a poner los post-it en los libros, pues marco con los propios post-it, porque ya vienen ellos como en una tira. Mirad, os ejemplifico con el libro con el que estoy ahora, que efectivamente tengo esto aquí. Estos además, que son los últimos que compré, que son pasteles y me gustan muchísimo. Quiero comprar más de estos, porque antes tenía de estos que eran como machillones y me gustan más estos. En fin, que yo también soy muy cabezota y no os creáis que esta transición ha sido fácil. Ha habido bastante tiempo donde he estado intentando marcarlo con las dos cosas, porque yo no quería dejar de usar los marcapáginas. Entonces ponía el marcapáginas y también los post-it. Pero es que, sinceramente, no hacen falta. La siguiente es si puedes parar de leer donde sea o tienes que esperar a terminar el capítulo o una parte o un número de páginas o algo de eso. Yo, la verdad es que... A ver, si puedo acabar el capítulo, lo intento, pero tampoco me va la vida en ello, la verdad. No soy muy obsesiva en ese sentido, entonces si paro a mitad, pues me vale. Siempre intento no parar a mitad de, yo qué sé, un diálogo o un momento de acción o algo de eso. Pero, ¿sabéis estas separaciones que hay dentro de los propios capítulos? Pues yo muchas veces aprovecho eso, por ejemplo. ¿Comes o bebes mientras lees? Comer, no mucho, porque la verdad me es muy incómodo. O sea, yo no sé leer en físico mientras como, porque en general, no sé, yo uso las manos y como que al final ni estoy comiendo ni estoy leyendo. Normalmente yo mientras como lo que hago es ver YouTube. ¿Beber, sin embargo? Sí, por supuesto. Uno de mis momentos preferidos del día es el ratito de lectura mientras me tomo el café de por las mañanas y luego pues da igual. Un té, yo siempre estoy bebiendo agua, si eso cuenta, yo qué sé. ¿Beber? Sí. ¿Comer? No. La siguiente es multitasking. ¿Música o tele mientras lees? La respuesta genérica para mí sería que no. Pero bueno, música a veces sí que me pongo, pero necesito que sea música ambiental, que no tenga letra, que sea solo instrumental y a poder ser que vaya un poco con el libro que estoy leyendo. La televisión, no. O sea, para mí es una pesadilla leer mientras está puesta la televisión. De hecho, si está la televisión puesta en casa, aunque yo esté en otra habitación, suelo necesitar cerrarme la tele porque mi concentración no es tan buena. No sé cómo lo hacéis. Yo, desde luego, si estoy viendo la televisión, no puedo estar leyendo. Pero creo que es incompatible, sinceramente. Creo que es una mentira. Si estás haciendo eso, es que a una de las dos cosas no estás prestándole mucha atención. También es verdad que es que yo no veo mucha televisión. Quiero decir, no, no quiero decir que no tenga televisión y solo esté leyendo todo el día. Quiero decir que yo lo que veo en televisión, sobre todo, son las plataformas, son películas o son series. No veo la televisión tradicional, que a lo mejor es la que se presta más a hacer esto, ¿no? Porque yo puedo entender que estés leyendo a lo mejor con el telediario de fondo o mientras están los anuncios, pero no es mi caso. Es decir, yo si veo la tele es porque me pongo una serie en Netflix o HBO, entonces si me la pongo es para verla, no para estar leyendo. La sexta es ¿un libro cada vez o muchos libros a la vez? Creo que no tengo ni que responderla porque ya lo sabéis todas. Muchos libros a la vez. Yo lo de un solo libro me estreso porque ¿y si cuando me quiero poner a leer no me apetece ese libro? No, no, no. Yo necesito variedad. La siete es ¿leer en casa o en cualquier sitio? A ver, pues en cualquier sitio porque yo creo que los lectores siempre aprovechamos cualquier ratito, pero como en casa, en ningún lugar. O sea, yo prefiero leer en casa. Ahora bien, si no puedo estar en casa, pues es verdad que siempre llevo o un libro o el móvil. Bueno, a ver, libros en físico ya casi no llevo, la verdad, porque yo siempre llevo algo en digital que lo puedo leer incluso en el móvil o los audiolibros. Pero sí, para transporte público, etcétera. También es verdad que yo soy una persona que paso muchísimas horas en casa, no cojo transporte público todos los días, yo trabajo desde casa. Entonces no tengo tampoco esa necesidad. Lo hago muy de vez en cuando. En general, leo en casa. La siguiente es ¿leer en alto o en tu cabeza? A ver, obviamente, por norma general, en mi cabeza, en bajo como todo el mundo. ¿Cómo vamos a leer tanto si leyéramos en alto? No podría ser. Pero es verdad que a mí a veces me gusta leer alguna parte en alto. Sobre todo si es una frase que me ha gustado mucho o un párrafo que estoy disfrutando mucho. A veces me lo leo en alto para después acordarme mejor, disfrutarlo más o lo que sea. Aquí un truqui si sois escritoras o queréis escribir. Leer en alto es súper, súper útil para ser más conscientes de la ortografía, de las pausas, de la puntuación, de cómo suenan las cosas. De verdad, se aprende un montón. Con vuestros propios textos, por supuesto, debéis hacerlo. No hay mejor corrección que leeros en alto lo que habéis escrito. Y también con textos ajenos para aprender. Para leer un poco más despacio y daros cuenta de un montón de cosas que luego podéis trasladar a vuestra propia escritura. Ahí lo dejo. La siguiente es si alguna vez lees como rápido, saltándote páginas o leyendo en diagonal. Yo no, no. No, odio hacer esto. O sea, si yo hago eso con un libro es que el libro está siendo muy malo. O sea, está a puntito, a puntito de ser abandonado. Para mí no tiene sentido. Yo si estoy leyendo un libro lo quiero leer entero. Y tengo una sensación horrible como de que si hago eso me voy a perder algo necesario. Por supuesto, no estoy en contra de que la gente lo haga. Para mí la experiencia es completa si lo lees todo. Es lo que digo muchas veces de a mí no me vale que alguien me recomienda un libro si se ha saltado páginas. Si te ha saltado páginas no tienes derecho a recomendarme ese libro. Esto pasa muchísimo con los clásicos. Desconfíad, amigas. No puede ser que te digan que Los Miserables es el mejor clásico de la vida si se han saltado todas las descripciones que vienen a ser un 70% del libro. La siguiente es romper la espina o dejar los libros como nuevos. Yo soy de las de dejarlos como nuevos. Yo soy coleccionista. Quiero que los libros luzcan bien. Quiero poderlos acariciar. Me da muchísimo placer ver un libro bien cuidado ver un libro sin arrugas y todas esas cosas. Entonces, yo lo hago. ¿Estoy en contra de que otra gente lo haga? ¿Me da cringe ver a alguien romper la espina de un libro? No, porque sinceramente con sus libros que cada uno haga lo que quiera. Ahora sí, por favor los libros de la biblioteca se cuidan como si fueran tu mayor tesoro. En los libros de biblioteca ni se rompen las espinas ni se doblan páginas ni se escribe ni se arruga se cuida se cuida mejor que cuidas a los tuyos propios. Es que esto de verdad a la gente no le entra en la cabeza. Y ya la última es si escribes en tus libros. Aquí, de nuevo, que cada cual haga con sus libros lo que quiera, pero yo no suelo escribir a no ser que sean libros de estudio, de consulta, algo así. Por ejemplo, este. Mira, podéis ver que hasta lo tengo subrayado en coloritos. En los libros de ficción nunca lo había hecho, pero tengo que decir que hay una de mis últimas lecturas que estuve tentada y de hecho empecé a hacerlo. Y es este de aquí. Por primera vez en un libro de ficción yo tomé algunas notas, algunos apuntes, aunque he de decir que luego lo abandoné y no continué apuntando. Pero mirad, aquí está la prueba de que lo intenté. Y ya está, estas son todas las preguntas de este booktap que era para estar aquí un ratito charlando sin más. Y lo interesante de este booktap es que vosotras me dejéis en comentarios vuestras respuestas. Algunas de las más interesantes yo creo que son si sois capaces de leer con música o viendo la televisión o todo eso. O sea, es que para mí eso me explota la cabeza solo de pensarlo. Ah, si necesitáis llegar al final del capítulo, esto sé que es súper común, yo soy afortunada de que no lo paso mal no haciéndolo, pero sé que seguro que hay muchas sí. Contadme y en ese caso os gustan los capítulos cortos para que os sea más fácil hacerlo o cómo veis esto. Y también me interesa mucho si leéis un libro cada vez o podéis leer varios libros a la vez. Pero en general contestad a la que más os haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!